Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe que Santo eres tú Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postre, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es amor Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y sacrifica Se siente su Espíritu de amor Eres Efe C Santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres Amin 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 Cómo no cantarte, oh María Cómo no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría Cómo no amarte, oh María Cómo no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella, luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa Campesina hermosa y artesana Llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Y eres la rosa más bella Nunca me abandones Nunca me abandones Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Espíritu de Dios, ven a mí Ven Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida Ven Espíritu de amor, ven a morar Maranata Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida Ven Espíritu de amor, ven a morar Maranata Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón, y llénalo de amor Y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, húngeme Espíritu de Dios, húngeme Espíritu de Dios, húngeme Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llena mi ser Llena mi vida Ven, Espíritu de Dios, ven a morar Maranata Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocar al borde del manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocar al borde del manto Si tocar al borde del manto Si tocar al borde del manto Yo sanaría Porque creo en ti Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busca encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento Para decirle al Señor Jesús yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Por tu presencia lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname por tu bondad Lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu bondad Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Hoy, pongo mi vida en tus manos, y mi fe, poco a poco llegas. A inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado, cantaré. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Cambiarás mi corazón. Cambiarás mi corazón. Cambiarás mi corazón. Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansi eterna de almas que esperan Amigo bueno que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Señor, queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús está aquí Jesús está aquí Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Jesús, mi amor Eres Santo, Señor Eres Santo, Señor El Espíritu Santo El Espíritu Santo Se siente su espíritu y mi amor Eres Santo, Señor Santo, Santo, Santo mi corazón me adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y te respiro, alábalo. Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y te respiro, alábalo. Dios está aquí, se levanta el sol, tan siento que cuando le ha duerme, suele morir. Ven Espíritu Santo. Su Espíritu está hoy. Y llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sopla. En el cielo salienta y sacrifica hoy, se siente su espíritu de amor. Sopla. Eres crepes de santo. Santo, santo, santo. Santo eres. Mi corazón te adora. Sí, señor. Mi corazón solo sabe decir. Santo. Santo eres tú. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Fluye, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye, aquí en mi, fluye, Espíritu, fluye. Fluye, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla. Sopla, Espíritu, sopla, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, unge, Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme. Díselo. Ungeme, Espíritu, ungeme. Unge, Espíritu, ungeme. Una vez más dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida. Si le pides que fluya, que sople, que unge, sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, Espíritu, ungeme. Sana, Espíritu, sáname. Unge, Espíritu, sáname. Sopla, Espíritu, sáname. Unge, Espíritu, sáname. Unge, Espíritu. Unge, Espíritu. Gracias por ver el video. 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 Señor, Gracias por ver el video. Señor, mi deseo es estar de ti es estar junto a es estar quiero quiero más quiero más más y 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 con poder Con tu poder Que tu fuego Sane en mi toda carencia de tu amor Que mi vida Resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego Sane en mi toda carencia de tu amor Que mi vida Resucite por la fuerza de tu amor Resucite por la fuerza de tu amor Resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mi 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 divino ser con tu poder, con tu poder, fluye en mi, 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 mi divino ser con tu poder, con tu poder. Música 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 Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hambre después de no ir, Jesús está aquí. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hambre después de no ir, Jesús está aquí. Y llena la paz de la tierra, se siente su presencia entre nosotros, el es que nos alienta y santificamos, se siente su espíritu de amor. ¡Santo! 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 ¡Santo eres! Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. ¡Santo! ¡Santo! ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día, si eres tú mi madre tan querida? Llena eres tú, mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día, en aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía? Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida, campesina hermosa y artesana. Llenas de amor, llenas de amor, mi vida cada día, bienaventurada intercesora. Y eres la rosa más bella, nunca me abandones, madre mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, ama la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, que Dios nos dejó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, 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 fluye en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.